y continuamos aquí en mi parque delicioso llegó a la carta y por supuesto tenemos una receta que a ustedes les va a gustar mucho están preparando el almuerzo nosotros también ve acá tenemos efectos especiales de humito y todo porque ya tenemos las sartenes calientes tenemos al invitado listo todo el mise en place dispuesto y los invitamos a que estén muy atentos para que tomen nota de esta receta tan deliciosa que yo sé que les va a gustar y les va a servir de pronto para desvararse sea para una reunión familiar que tengan para un almuerzo para una cena entonces listo bienvenido pandellis cómo estás buenos días por todos creas mucho por la invitación hoy quien no quiere pollo todos quieren exacto el pollo es súper versátil vio quien dice no por tosineta que chorizo todos es así entonces vamos a tener una receta que combina pollo tosineta y chorizo que una pasta deliciosa con blanca salsa que uno segundo plato que es una violeta todos quieren chuleta deliciosa nos encanta con una salsa chimichurri que espectacular entonces vamos a hacer por un lado una pasta con pollo chorizo y tosineta y por el otro lado un arroz con chuleta chimichurri perfecto entonces les propongo que vamos a ver los ingredientes para que vamos trabajando en simultáneo ahí podemos ver entonces para nuestra pasta con pollo y salsa blanca vamos a necesitar pasta larga pollo aceite de oliva sal pimienta comino páprica dulce orégano champiñones tosineta chorizo y para la salsa vamos a necesitar queso crema o yogur crema de leche azúcar estragón orégano mantequilla listo entonces esos son los ingredientes que necesitamos para nuestra pasta con pollo y salsa blanca ahí entonces los tenían vamos a ver entonces también los de chuleta de cerdo con arroz aromático y chimichurri entonces tenemos chuleta de cerdo aceite de oliva miel mostaza jugo de limón para hacer el chimichurri vamos a necesitar aceite de oliva pimienta perejil cilantro cebolla ajo jugo y piel de limón miel vinagre de manzana y para el arroz basmati vamos a necesitar sal cúrcuma canela laurel piel de limón fresas arándanos y pasas ustedes se preguntarán entonces de dónde es pandélis porque habla tan raro pandélis es griego y por supuesto viene a enseñarnos todo esto de cocina que de pronto no es tan familiar para nosotros saben que la aquí en a la carta las puertas están abiertas para todos los chefs hemos tenido niños hemos tenido mamás de casa hemos tenido también gente de otros países entonces también si usted quiere venir a la carta la invitación es para que nos escriba por medio de nuestras redes sociales por nuestro por medio de nuestro correo oficial de mi parque para que vengan y compartan con nosotros todas esas recetas deliciosa bueno pandélis manos a la obra mejor decimos mediterránea general listo lo que llega mediterránea puedo saludos uno me nutico mi familia porque está lejos pero hablo griego claro que rico dale l Guardian cha u mama Una vez me nutico mi familia tele ¿Qué dijiste? Perdón, es que no te lo llame en algunas semanas el teléfono. Saludos a mi hermana, mi papá que no vive, mis sobrinos. Vamos, empezamos. Tenemos agua. Agua caliente. Para la pasta. Entonces, sal. Sal. Listo. Aceite de oliva. Aceite de oliva, infaltable en toda esta comida mediterránea. En la cocina mediterránea usan muchísimo aceite de oliva, ¿ok? Listo. Y pasta larga. La pasta larga. Ponemos aquí una buena posición para no estar tacaños, ¿cierto? Bueno, eso que estás ahí echando a la olla más o menos para cuántas personas es, para una. Sí. Un poco más. Listo. Una información. Nunca la pasta no te lo... ¿Ok? Ok, no la quebramos. La conservamos entonces así. Listo. Que allá con esa olla hacemos el arroz, ¿ok? Entonces, aceite de oliva. Listo. Ahí vemos entonces la ollita también la teníamos precalentada. El arroz basmati es una muy buena arroz, muy buena calidad. Que es más alargadito. Sí, sí. Más o menos está calentito con el arroz en dos. Arroz dentro. Listo. En todo lo vamos a una caza. Sí. Es muy importante todo el arroz se... Ops. Todo el arroz se moja. Con el arroz. Sí, sí. Es muy importante así despierta el arroz que saca todos los aromas que tiene. Listo. ¿Ok? Importante entonces que nos acostumbremos en la casa de pronto a hacer este tipo de procedimiento se llama nacrar y es empapar como todo el arroz con el aceite y darle como una doradita antes de comenzar a... a... a cocinarlo como convencionalmente lo hacemos. Allá adentro. Listo. La pasta adentro. Listo. Listo, Pandelis. ¿Con qué más vamos a seguir? Que recuerda que el tiempo es corto y tenemos dos platos como propuesta para presentarle a nuestros televidentes. Así como veas todo el arroz absorbe que tome aceite. Sí. Con eso pudo es posible tenemos poco agüita. Bueno, ya nos van a conseguir un poco de agua por favor para nosotros continuar acá con la receta. Continuemos entonces con... dos vasos de agua. por fácil. Dos vasitos de agua. En ese momentico laurel. Laurel para sazonar el arroz. Unas ticas de canela. De canela, una astilla grandecita. Cúrcuma. Cúrcuma. ¿Qué tenemos ahí? Cúrcuma. Sí. Y pocas veces hemos visto en una receta salada la canela. Qué rico que nos presentes esta opción porque... La canela da el aroma que ayuda muchísimo. Sí, casi siempre nosotros, no sé si has probado nuestro arroz con leche que es dulce y que trae canela pues, que es como en la presentación que lo vemos. Esperamos la agüita por la señorita. Listo. Y mientras tanto ahí vemos que los granitos de arroz se van como impregnando. Listo, por aquí ya tenemos el agua. Con esos aros es muy... ¿La he hecho ahí de una o qué? Sí, sí, sí. ¿Toda? Sí, sí, toda. Listo, súper. Con esos aros es muy importante. Vamos en full. Listo. El secreto es correcto sal. Permiso. Yo traje más agüita por si las moscas por si les hace falta. ¿Están bien? Muchas gracias, sí, señora. ¿Cómo vamos con eso? ¿Has puesto atención? No, pero sí, pero impactada. Aparte que me gusta mucho. Yo soy de las que voy haciendo la pasta y voy haciendo las otras preparaciones mientras que va estando. Pero sí me gustaría ahorita aprender cuándose es que la pasta está lista, que no se me pase y se vuelve un poquito más blandita. Pero yo voy a prestar atención ahorita y afuera. ¿Listo? Ay, qué juicio. No, no, ya estoy atenta. Es una pasta muy deliciosa con blanca salsa. Listo. Es muy importante, es el secreto con eso, arroz, es correcto sal. Ahora, porque si pasa la hora que te cocinas, te cocinas después, si no tienes correcto sal, no puedes arreglar. Sí. Ok. Entonces ahorita... A ver, si te estoy entendiendo bien, quiere decir que si no le agregamos la sal adecuada en este momento, ya después cuando el arroz esté listo, es muy difícil que la sal le pegue. Entonces miramos ahora cómo es. Listo. Probamos entonces. Importante es sentirse que está saldado, sí, porque tiene buena correcta sal. Entonces está listo. Eso ya. Chao, chao. Listo. ¿Qué más podemos ir haciendo? Porque como te digo, nuestro tiempo es limitado y tenemos dos platos para presentar entonces. Te lo dejamos, trabaje. Vamos, hacemos ahora la chimichurri. Listo. Chimichurri, facilísimo. Perejil, aceite de oliva, cilantro. Cilandro. Ok. Se pone dos. Hacemos así poquito. Bueno, digo que lo estás haciendo pues a mano, nada de licuadora ni de procesador. No, 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 no es necesario para nada. No es necesario. Listo. Se pica bien todo, se integra. Obvio que sí. No es necesario estar tan pequeñas, tan cortadas, porque debe que lo sentimos un poquito. Sí. Con nuestro punto está bien. Con... eso... ¿Vas a topar, o sea? Eso. Sí. Listo, mira pues. Bueno, entonces... Lo limpiamos poquito. Ok. Para nuestro chimichurri, recordemos entonces que estamos haciendo chimichurri para nuestra... Esa es para nuestra segunda preparación. ¿Cierto? Para nuestra primera preparación tenemos acá la pasta lista. chimichurri dentro. ¿Qué? Listo. Bueno, cilantro y que... perejil dentro. Después, aceite de oliva. Aceite de oliva, entonces con nuestro perejil y cilantro. Importante, vinagre. Vinagre de manzana. Ok. Un tris de... Vinagre de manzana. Miel. Listo. Poco. Y siempre estábamos acostumbrados al chimichurri argentino que es... Sí, sí. Con ajo... Deliciosa salsa. Y solamente perejil. Esta es como una propuesta nueva que nos trae Pandelis, entonces qué rico... que le demos ese toquecito a todas nuestras recetas con todos los tips que aprendemos de todas partes. Listo. Pimienta. ¿Qué? Puede pensar qué hace esta loco. Fresa. Fresa también para el chimichurri. Sí, pero tiene razón. La fresa daré otro... Como otro toquecito dulce. Otro... Nivelo. Listo. E integramos entonces. ¿Quién la fresa dentro? Cortamos uno más. Listo. Pandelis, ¿Dónde tienes tu restaurante? El restaurante mío no tengo, pero... eso que quisiera muchísimo, que deseo una buena propuesta por un restaurante y por un hotel. Y Dios quiere en el futuro me ayuda para hacer mío el restaurante. Ok, pero mientras tanto entonces podemos encargarte cosas a domicilio. Sí, sí, sí. Listo, recuerda de pronto tus redes sociales para que nos las vas diciendo y mientras que tú trabajas echemos ahí un ojito a tu Instagram, a tu Facebook. Daily Gris Facebook que Daily Gris Gastronomía Instagram. Listo, ahí estamos viendo en pantalla entonces las redes sociales de Pandelis para que ustedes vayan, se antojen, le hagan los pedidos y por supuesto apoyemos a todos estos cocineros que vienen a compartir con nosotros todas las recetas. Vamos, ahora hacemos la marinada que usamos que por el apoyo que por la señorita Julieta, ¿ok? Ajá. Le pongo la marinada está muy simple. Oliva. Para el pollo y la chuleta es igual. Sí, sí. Listo. Oliva, sal, comillo. Delicioso, el comino que lo utilizamos mucho, sobre todo en sopas. Tomillo. seco. Tomillo, perfecto. Pudiéramos utilizar la mezcla de especias que más nos guste o te parece que tienen que ser puntualmente esas. Sí, obvio, obvio, puede que mezclamos, pero es una marinada que trabaja mucho. Allá, una... Listo, por acá entonces el chef le da vueltecita el arroz basmati que recordemos que teníamos ahí el aceite, cúrcuma, sal, laurel, canela, agua y listo. Ahí está a fuego full todavía, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, y las pastas que ya van estando y para que Manuel esté pendiente porque vea, ya le van a decir el truco de las pastas como nos damos cuenta que la pasta queda en un buen punto y que no se nos pasó. Puede ser, se parece mucho agua, pero no preocupes el arroz te lo absorbe todo, sí. Listo. Sigamos, un poco humo. Ok, salsa de humo. Salta de humo. Bueno, entonces ahí estamos haciendo la marinada para nuestras carnes. Integramos todo. Listo, Pandelis, entonces nos vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos, Pandelis, y yo nos vamos a quedar aquí en la cocina trabajando. Los invitamos a que se queden conectados con mi parque para que vean la finalización de esta receta. Viene Vale Tu Derecho, vienen más secciones, entonces muy, muy pendientes. Claro que sí, vea Manu, ya tenemos el almuerzo listo, tenemos varias opciones, todo de cocina internacional. Aquí me quedé trabajando con el chef Pandelis que nos hizo que nos hizo una pasta con chorizo, pollo, con chorizo, pollo, tocineta, tocineta, que ya, le conjugamos ahí, exacto, crema de leche, queso crema, estragón, que era como algo súper importante. Queso crema. Listo, y por este lado entonces nuestra chuleta con el chimichurri, que nunca lo habíamos probado con fresa y tiene ese toquecito delicioso de la fresa, el arroz basmati que además de todo le agregaste fresa, arándanos, arándanos, pasas y granada. Granada que es piel de limón. Y ralladura de limón, muy bien. Y lo estamos acompañando con un puré. Sí, un puré con dulce, papa. Listo, con batata, con papa dulce. Que es una crema balsámica que es poco tomillo fresco. Listo, y por este lado tenemos una sorpresa. Sí, es una sorpresa. El precieto es una muy famosa que es muy buena, deliciosa torta zanahoria que yo lo haré muchas veces. Una torta zanahoria que te la acompaño con una crema. Sí. Y la crema en nuestras decoraciones esa crema con la torta zanahoria se combina muy bien entonces la sabora está más... Y de pronto esa crema tiene como mora o algo por el color. No, 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 es el color de... Color vegetal, lo que... Y bueno, Pandelis, muchísimas gracias por acompañarnos con estas recetas deliciosas. Recuerdanos tus redes sociales para que todos vayan y por supuesto te contacten si tienen alguna duda con esto y para sus ocasiones especiales porque también cocinas desde tu casa. me dicen que son Delic Gris Gastronomía Instagram y Facebook Delic Gris que mi contacto en Whatsapp es 311 20 60 458 listo, ahí lo tienen en pantalla 311 206 0458 él es el chef Pandelis que nos enseñó hoy comida de su cultura comida griega comida mediterránea muy deliciosa Manuela Cristian Valeria ahí están estos platos deliciosos para que ustedes también descresten a sus invitados en su casa seguimos aquí con mi parque nos vamos a un pequeño corte y por supuesto vamos a probar esta delicia Chau Chau